El II Tribunal Colegiado de Circuito declaró infundadas las quejas del Congreso del Estado y de la CEPIC interpuestas por la admisión de demandas de amparo en contra de la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa que presentaron consejeros universitarios y el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, doctor Jesús Madueña Molina. El doctor Ramón Bonilla Rojas, integrante del equipo defensor de la UAS, informó que en la última semana se han resuelto alrededor de cinco quejas por parte del II Tribunal Colegiado en materia administrativa, donde se reconoce la legitimación de la UAS para defender la autonomía ante tribunales y en contra de la Ley de Educación Superior. Por lo tanto, los amparos siguen su curso normal y es algo que alienta. El Tribunal Colegiado, integrado por tres magistrados, deciden por unanimidad, que son infundadas las quejas y por lo tanto hay pisos de inconstitucionalidad de parte de la Ley de Educación Superior, de lo cual creemos que en un futuro va a haber sentencias que van a condenar al Congreso del Estado, al gobernador, al secretario general de gobierno, a la propia CEPIC, para efecto de hacerles saber de que están violando el artículo tercero de la Constitución, específicamente la autonomía de la universidad en su vertiente autogobierno. Bonilla Rojas señaló que la propia CEPIC se desistió de la queja que había interpuesto para que no procediera al amparo del rector contra la Ley de Educación Superior al ver que sería infundada. Que implícitamente están aceptando que los argumentos que han vertido pues son falaces, insuficientes, ineficaces y que no tienen ningún resultado para poder revertir lo que los jueces federales han dicho a favor de nosotros. Y que CEPIC pues no ha podido, ni tampoco Congreso del Estado, ni Gobierno del Estado, han podido hacerle frente a la defensa jurídica de la universidad y por lo tanto esto que implica que la autonomía universitaria, la autonomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa está totalmente garantizada. Agregó que son entre 22 y 24 quejas resueltas a favor de los universitarios de un total de 220 amparos que se interpusieron y como todas son en el mismo sentido, es muy probable que los tribunales colegiados sigan declarándolas infundadas. Todas las quejas interpuestas por el Congreso del Estado y por la CEPIC, todas han sido declaradas infundadas por los tribunales colegiados de circuito. Han perdido absolutamente todas, por lo tanto esto corrobora que la defensa de la universidad está en la vía correcta, que vamos ganando la batalla legal y que esto implica que en un futuro no muy lejano se pueda declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Educación Superiores del Estado de Sinaloa. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa